Soy Lautaro Acosta, jugador de Lanús y elijo mión serial de la primera fecha. Al arco, Crivelli. Línea de tres. Velázquez, por los pases seguros, por su proyección en ataque y por su contundencia en defensa. Gómez y Pablo Álvarez. En el medio lo elijo a Frisler porque ganó todo en el aire. Supo jugar cuando había que jugar y creo que fue fundamental la contención del equipo. Por izquierda lo pongo a Sebablanco porque volvió al país y lo hizo con una victoria para su equipo. Sánchez por derecha. Y con tres delanteros. Servi. Santiago Silva. Y Junior Benítez por izquierda.